El sindicato CESIF provincial del sector de la policía local de Santa Cruz de Tenerife ha tomado la decisión de tramitar la denuncia en Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife contra el presidente del Centro Canario Nacionalista CCN, Ignacio Gonciales Santiago, por sus declaraciones el pasado 21 de mayo, acusando a la Unipol de la policía local de Santa Cruz de Tenerife de pegar a los chicos en los barrios, añadiendo que yo mismo lo he visto. Lo consideran un delito de injurias y calumnias. La Unipol es un grupo más de policía local y ir contra ellos, ir contra todos nosotros. Entonces no podemos consentir que de palabras de un diputado del Parlamento de Canarias se pongan entredichos la buena imagen del cuerpo de policía local de Santa Cruz que lleva hace 75 años de existencia y que no se merece este trato y mucho menos de quien viene. Aparte de las declaraciones que él mismo hace de que ha visto como la Unipol pega a los chicos en los barrios, nos parece, aparte de usarse fuera de contexto porque se usa en campaña electoral con fines puramente electoralistas, y que la Unipol de la Más.